Nuevo detergente radiante Ana, ¿estrenando? Estrenando no, es radiante Oye Ana, ¿están sí? ¿estrenando uniforme? Estrenando no, es radiante Amiga, linda tu blusa, estrenando Estrenando no, es radiante ¿Radiante? ¿Qué es radiante? Venga, les cuento Es el nuevo detergente radiante que me hace sentir como si estrenara todos los días Presentamos Radiante El detergente experto en blancos relucientes y colores vibrantes Gracias a la mejor combinación 1. Bicarbonato de sodio, que te da limpieza profunda 2. Sales minerales, fórmula que te da colores vibrantes Y 3. Aloe vera, suave y delicado Y además, huele delicioso a vainilla, blancos relucientes y colores vibrantes Ahora con radiante, blancos relucientes y colores tan radiantes como tú, todos los días Prueba el nuevo detergente radiante desde 70 centavos